Correcto. Cuando estamos hablando de estilos, estamos hablando de una forma de presentar la información, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de estilos, también estamos hablando de cómo queremos que se observe nuestra información. Pero por sobre todo, chicos, pregunto, ¿los estilos se utilizan en cualquier lugar del documento de Word? Ahora, pregunto, ¿dónde se utilizan los estilos, chicos? ¿Dónde generalmente? ¿Perdón? Bueno, en los textos, sí. Eso estamos diciendo en los textos porque básicamente para eso utilizamos, ¿no? ¿Dónde más, chicos? ¿Alguna idea? En el título y los subtítulos. Correcto. En los elementos principales de nuestro documento, títulos, subtítulos. Y acuérdense que cuando hablamos de títulos, estamos hablando de títulos de nivel número uno. Subtítulos serían nivel número dos. Subtítulos, nivel número tres, nivel número cuatro, nivel número cinco. Ahora, présteme atención. Los títulos, los subtítulos deben tener siempre un estilo, un estilo propio. Voy a, voy a, voy a compartirles un documento, ¿sí? Y con este documento vamos a trabajar, ¿ya? Este documento es un documento que se estuvo manejando estos días. A ver, a ver, es este de aquí, para ver si es que le veamos. Y ya. Y ya. A ver, espérenme para dejarles de ingresar a los chicos que están, que recién están ingresando, siete y diez. Bueno, miren, tenemos este documento. Quiero que se fije. Este documento, vamos a, a trabajar con este documento. Quiero que se acuerden de lo siguiente. Para trabajar con los estilos, siempre trabajamos con esta barra de aquí. Esta barra de herramientas es la que nos permite trabajar. ¿Qué tenemos? Tenemos en la pestaña inicio la barra de estilos. Mire, y aquí dice estilos. Para crear un estilo nuevo, mire, ¿sí? Para crear un estilo nuevo o para cambiar el estilo que tenemos aplicado, simplemente buscamos dentro de esta barra y si no encontramos ninguno de los estilos, acuérdese que nosotros podemos desplegar la barra auxiliar y acuérdese que lo hacemos desde este icono de la partecita de abajo. Quiero que observen, tenemos flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, otra que despliega esta parte de aquí, ¿ya? Y tenemos la barra auxiliar que es esta de aquí. Cuando le damos clic en la barra auxiliar del estilo, entonces nos aparece todo esto. Bueno, entonces vamos a borrar los estilos que tiene este documento y vamos a aplicar. ¿Cómo crear un estilo? Primer paso. Subrayo, por ejemplo, el título. Este vamos a utilizarle como título principal, ¿ya? Subrayo entonces el título o el elemento del texto con el que voy a trabajar. Doy clic en crear nuevo estilo. ¿Sí se acuerdan? Crear nuevo estilo. Aparece mi ventana. Le pongo un nombre. Por ejemplo, le voy a poner E1, estilo número 1. Y cambio los formatos. La norma APA me dice que yo debo trabajar con tipo de letra Times New Roman. A ver. Times New Roman de tamaño número 12, ¿ya? Como los títulos sí pueden, según la norma, sí pueden estar con negrilla, le voy a colocar negrilla y le voy a colocar centrado, ¿ya? Interlineado. Miren, aquí están los interlineados. Este es interlineado sencillo. Este es interlineado 1.5 y este es interlineado doble, ¿ya? La norma APA me dice que los títulos van con interlineado doble. Listo. Aceptar. Y mire qué va a pasar. Este cambió. Para aplicar este mismo estilo al siguiente título de mi documento, yo solamente selecciono el título. Mire, participantes de la construcción del plan, ¿ya? Pero acordar así, no señalar más de lo necesario. Voy a señalar hasta ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar. Mire, aquí está mi estilo. Le aplico E1 y ya cambió. Voy a buscar mi siguiente título. Antecedentes. Perfecto. Selecciono entonces mi título y escojo E1. Puedo escogerle de esta barra de aquí o puedo escogerle de la barra de acá. Voy buscando mi próximo título. Por ejemplo, objetivos. Mire, entonces aplico E1, ¿ya? Pero ahora yo tengo un subtítulo. Objetivos general. Objetivo general, ¿ya? Entonces le voy a crear un estilo para este subtítulo. A ver. Perfecto. Ahí está. Subrayo entonces el subtítulo. Me voy al ícono nuevo estilo. Le pongo un nombre. Como el anterior se llamaba E1 de estilo 1, esta vez le voy a poner E2. Siempre tengo que ir en orden, ¿no? ¿Qué me dice la norma? Nuevamente, tipo de letra, Times, New Roman. El tamaño del texto, 12. Negrilla y alineada a la izquierda con interlineado 1.5. Acuérdense, en estos tres de aquí, interlineado. Los cuatro de acá, alineaciones. Miren. ¿De acuerdo? Muy bien. Le damos clic en aceptar y ya está nuestro subtítulo. Este es el segundo subtítulo. Le voy a subrayar y le coloco E2. Miren, ya tengo dos subtítulos. Este de aquí es título, metodología de construcción del plan. ¿Qué sería? Si es título, ¿cuál debo aplicar, Ángel Mieles? E1. Perfecto. Entonces, aplico E1. Este es subtítulo. Si es subtítulo, señorita Gamboa, ¿qué estilo aplico? E1 o E2. Miss Gamboa. Yo le hice. A ver, dígame. E2. E2. Señorita Gamboa, cuénteme, ¿tenemos algún inconveniente con el audio? ¿Hay algún inconveniente para que pueda participar? Señorita Gamboa. ¿Puede abrir el micrófono? ¿Puede participar? Si está escuchando lo que le estoy preguntando. Felicia, creo que no escucha. Déjame ver un segundito, entonces. Muy bien. Como estamos viendo este momento, entonces, hemos aplicado el estilo para el subtítulo. Pero yo quiero que se fijen acá. Aquí, tengo un subtítulo. Le subrayo y le coloco el estilo del subtítulo. Mire, E2. Perfecto. Pero el de abajo, título de qué nivel sería, chicos, o subtítulo de qué nivel. Miren ahí. Solo fíjense en la numeración. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el subtítulo de ahí? ¿De qué nivel? Acuérdense. Título principal, número 1. Ya hemos puesto. Subtítulos o títulos del nivel número 2. Ya hemos puesto. ¿Qué sería? ¿De qué nivel sería esto? ¿De qué nivel sería? Si en la numeración dice 5.2.1. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Nivel número 3? 3. Correcto. Nivel número 3. Así de fácil. Nivel número 3. Entonces, fíjense. Al nivel número 3. ¿Qué tendríamos que hacerle? ¿Le ponemos el mismo estilo del nivel número 2? ¿O creamos un nuevo estilo para el nivel número 3? Creamos un nuevo estilo. Crear un nuevo estilo para el nivel número 3. Perfecto. Así es. Entonces, seleccionamos y vamos a crear el estilo para este. Mire. Le voy a borrar esto. Estilo. Nivel número 3. Va a ir con Times New Roman, según la norma APA. Número 12. Acá, sin negrilla, pero concursiva. Y el interlineado, vamos a dejarle con 1.5. Le damos clic en aceptar. Y ya está. Muy bien. Un segundito nada más. Preguntas hasta aquí. Profe, alguien... Gracias. 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 Perfecto. Y así de fácil se crean los estilos. ¿Para qué estamos creando estos estilos? Miren que ya hemos aplicado en este documento. Les voy a contar para qué. ¿Cuántos de ustedes se han fijado que en nuestros libros, después de la carátula, siempre está el índice de contenido? ¿Sí se han fijado? ¿Se han fijado? ¿Sí se han fijado que tenemos? Entonces, para crear, para crear. Angelita, te estoy mirando, pero no te escucho casi. Sí veo que en este momento se activó el audio, pero no sé si me dices algo, a ver si es que logro escucharte. No sé si me dices algo, a ver si me dices algo, a ver si me dices algo, a ver si me dices algo. Bueno, seguimos chicos, seguimos nosotros. Ok, seguimos. Cuando nosotros tenemos un libro, un cuaderno, un documento formal, se han dado cuenta que tenemos siempre un índice de contenidos. Bueno, vamos a aprender a hacer esto que les voy a mostrar ahorita, que es facilito. El primer paso, crear los estilos y aplicar los estilos. El segundo paso, simplemente escribir la palabra contenidos. O índice, como usted le quiera llamar. Y a este le vamos a ubicar de esta manera. Y fijarás en lo que vamos a hacer. Miren, aquí, aquí abajo de los contenidos. Vamos a crear la tabla de contenidos. ¿Cómo se crea una tabla de contenidos? Solo observe y luego vamos a aprender poco a poco cómo hacer. ¿Cómo se crea la tabla de contenidos? Facilito. Se da clic acá en referencias. Miren la pestaña referencias. Se escoge la opción tabla de contenido. ¿Sí? Hay algunas que salen de manera automática, pero nosotros tenemos que personalizar. Así que debemos escoger tabla de contenido personalizada. ¿Qué va a pasar aquí? Primero nos va a preguntar cuántos niveles vamos a trabajar. En nuestro caso, tres, porque solamente tenemos títulos, subtítulos y subtítulos de tercer nivel. ¿No es cierto? Y en opciones, ¿sí? En opciones, vamos a especificar cuáles son los elementos con los que vamos a trabajar. Siempre, siempre Word va a poner número uno al título número uno, número dos y número tres, porque estos estilos vienen creados por defecto. Pero nosotros vamos a buscarle a nuestros estilos que creamos nosotros. Por eso no se ponen los mismos nombres. Y le ponemos uno, dos y tres. Damos clic en aceptar y miren. ¿Sí vieron? Y así de facilito salió una tabla de contenidos. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Esto vamos a aprender a hacer. ¿De acuerdo? Perfecto. Hasta aquí les comparto. ¿Les pareció difícil lo que hicimos o les pareció fácil? Fácil. 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar estilos. Tener listos los estilos de nivel uno, dos, tres o los que sean necesarios. Y luego solamente tomar la opción, especificar cuáles son los estilos que van a aparecer y eso sale solito. Sonito. Ok. Me presta atención, por favor. Anote lo siguiente y fíjese en nuestro cuaderno de computación. Anotará. Anotará. A pesar de que usted va a recibir hoy día una notificación por parte de Educai, en la plataforma Educai. En nuestro cuaderno de computación debemos tener organizado el segundo quimestre de la siguiente manera. Número uno. Vamos a tener la carátula del quimestre número dos. Entonces, en su cuaderno, usted en la siguiente hoja que le corresponda, le coloca y le hace una carátula así. Segundo quimestre. ¿Cierto? Segundo quimestre. Solamente esas dos palabras. Le adorna, le arregla bonito. Aquí tenemos la carátula del segundo quimestre. Pasamos a la siguiente hoja. Siguiente hoja. Aquí, en la siguiente hoja, carátula del bloque cuatro. Carátula del bloque cuatro. La carátula del bloque cuatro tiene que ir con todos los datos. Fecha de inicio, final, frase, valor, etc. Y le adornamos también. Siguiente hoja. Para la siguiente hoja, vamos a tener el organizador gráfico. Acá vamos a tener el organizador gráfico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ese organizador gráfico lo vamos a hacer en la casa. No lo vamos a hacer aquí esta vez. ¿Ya? Vamos a hacerlo en la casa. Me interesa lo siguiente. Ese es el primer deber que usted va a hacer en su cuaderno. Va a tener listas las carátulas segundo quimestre, carátula del bloque número cuatro, organizador gráfico. Usted les pasa, les arregla y les tiene listo. Siguiente. Con su libro de, el libro de lectura de este bloque. ¿Cuál es el libro de lectura que tenemos de este bloque, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Déjenme ver el libro de ustedes. ¿Quién ya tiene el libro de este bloque? ¿Qué? Revísenle, por favor. ¿Me ayudan? ¿Y de los de obra literaria, Lice? Sí, los de obra literaria. Así es. Yo me atento. A ver, ¿cuál es el de este bloque? ¿Con cuál van a trabajar este bloque, chicos? No sé por qué uno tenemos con la Lice en Cati. Ya, escúcheme. Escúcheme. Yo voy a preguntarle ahorita a la profe Cati y les digo con qué libro vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer? Para la próxima semana que tenemos clase, yo necesito que ustedes tengan pasado en Word. Vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar con el libro. ¿De acuerdo? Entonces, para la próxima clase, el martes, necesito que tengan ya el libro para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Sí, vamos a dejarle ahí. Vamos a dejarle ahí. Entonces, quedaría solamente el trabajo o el deber del cuaderno. Hasta ahí nos vamos a quedar en este día. Y la próxima clase, que sería la otra semana, vamos a empezar a trabajar con la obra literaria. ¿Ya? Y entonces vamos a ir haciendo el trabajo de obra literaria y con la obra literaria vamos a generar nuestra tabla de contenidos. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Facilita, entonces, lo del día de hoy. Simplemente revise. Usted va a tener en Educai la notificación de tarea. Y como respuesta a la tarea, ¿qué va a hacer? Me envíe, por favor, la foto de la carátula del segundo trimestre, de la carátula del bloque 4 y del organizador. Por favor. Eso sí le voy a pedir. Por favor, las tres imágenes en un solo archivo en formato PDF. Nada más. Está difícil el deber. ¿Qué va a ver el organizador? El organizador yo le voy a enviar a Martín. Ay, ya. Tanto la carátula del bloque 4 como el organizador yo le envío hoy en la tarde por Educai. Para que no me diga que no tenía los datos o cualquier cosa, yo le envío. No se preocupe. Usted revise Educai, va a recibir por ahí. Le arregla, le hace en su cuaderno y ya. Eso es todo. Señor Chasi, ¿está entendido lo que hay que hacer? Sí, hay que entender lo que hay que hacer. De acuerdo. Ismael, ¿sí está claro lo que hay que hacer? Listo. Entonces, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les dejo entonces. Y vamos a iniciar nuestro trabajo la próxima clase. ¿Listo? Que pasen muy bien. Que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chiquillos. Cuídense. Cuídense. Cuídense.